una de las habilidades más importantes que vamos a tener que desarrollar para el 20 y 23 uy qué rico se siente poder brincar te acuerdan hace 5 o 6 meses que tenía ese pie malito ahora voy a buscar el dolor y no lo encuentro que sabroso ok la primera habilidad que necesitamos desarrollar carla para el 2023 y ariana tú y yo le hemos hablado en las sesiones varias veces que es cómo convertirte no sé si llega ya en ese a mano izquierda listing agent listing agent de acuerdo a la asociación nacional de realtors cuántas horas trabajamos con compradores 32 horas son estadísticas de inni de la asociación 32 horas con vendedores trabajamos cuántas horas para sanar solamente solamente ocho horas ocho horas ok podemos trabajar con cinco compradores en un mismo día no podemos trabajar con cinco compradores en un día imposible pero podemos tener 5 10 15 listings para bris tiene 20 ok trabajando desde su casa entonces definitivamente el apalancamiento es clave cómo convertirnos en ese listing y además dominamos el inventario quienes son listing agents quienes tienen enfoque como listing en ok mira tenemos varios en la sala ok para el resto es porque como comienzo verdad y aquí lo que vamos a dar el marco de referencia los 10 tips más importantes para que ustedes comiencen a entender el cómo desarrollar esa habilidad cómo tener una estrategia porque aquí básicamente lo que estamos hablando es de eso de entiendo que tengo que convertirme en listing agent la pregunta es qué hago por dónde comienzo orlando por dónde comienzo y aquí estamos todos en la página número 7 digan a la persona al lado página 7 página 7 página 7 y ahorita escuchar a varios de los expertos en qué es lo que han hecho para generar esa cantidad de listings número uno vas a conseguir 40 50 propiedades y esto lo que hablamos todo el tiempo en el coaching ok en ambos en el módulo de listing agent y óscar tú estás en el taller de listing ellos en el taller específicamente diseñado para eso para cómo puede convertir yo en un listing agent número uno cómo conseguir primero en el mls vas a buscar 40 50 propiedades vendidas en los últimos seis meses 40 50 propiedades vendidas en los últimos seis meses aquí está ok en los últimos seis meses porque ese número orlando porque es el mínimo de propiedades realmente si yo llevo si yo logro dominar entre un 10 y un 12 por ciento del mercado estoy aproximadamente entre unas cinco o seis propiedades mensuales ok eso como agente inmobiliario es una buena producción está bien pues para mí es clave si yo puedo dominar por lo menos un 10 12 por ciento del mercado y esos son cinco o seis propiedades en un año representa 12 propiedades estamos hablando de por lo menos una propiedad al mes una venta de un listado al mes nos va a generar por lo menos dos o tres compradores nos va a generar otros referidos pero si tenemos menos de un listado por mes realmente esa zona una cosa es que tengamos la falta de habilidad y otra cosa es que aunque tengamos la habilidad no podemos generar mínimo un listing porque porque el mercado no es suficiente entonces yo quiero empezar donde vivo no donde trabajo donde vivo y quiero expandir esa zona idealmente una milla media y media donde hayan 40 o 50 propiedades vendidas los últimos seis meses cada uno de ustedes puede buscar eso en el mls sin ningún problema está bien qué pasa si no tengo las 40 o 50 propiedades no hay ningún problema se siguen expandiendo hasta que lleguen a las 40 o 50 propiedades porque no importa cuántos open houses hagan cuántos postcards manden cuántas conversiones en ventas tengan si se vendieron solamente 22 propiedades en los últimos seis meses ese mercado no es lo suficientemente activo y eso es parte de lo comienzo y oigo varios entendía y veo muchas personas agentes inmobiliarios que están en una zona mandando los postcards hablando con los clientes haciendo apenas pero aquí no pero por qué no capto nada porque no se vende nada o sea no se trata de que el edificio la zona te guste que muchas veces eso y me encanta ese edificio me encanta esa organización la pregunta es vale la pena el tiempo pero a la inversión de tiempo a la inversión de dinero como para que yo me enfoque como listin y en cuando no existe la rotación cuando no existen esas ventas por eso es tan importante ese número de 50 40 a 50 propiedades una vez que yo tengo esas 40 50 cuál es el siguiente paso la palencia preparación 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 conocimiento vamos a ir rápidamente ok después lo podemos dar el jueves en el cafecito inmobiliario con muchísimo gusto podemos repasar una vez más obviamente las personas que están en el coaching o son parte de ese 5 tienen acceso a toda esa información las 6 estadísticas número 1 yo necesito saber el número de propiedades a la venta en mi área número 2 necesito saber el número el precio promedio de estas propiedades número 3 el precio promedio cuadrado de estas propiedades número 4 la más costosa número 5 la más económica y finalmente días en el mercado ok idealmente como les dije aquí a una milla de distancia de mi casa porque lo que más conozco está bien yo vivo en corral gables donde creen ustedes que mis hijos van al colegio corral gables donde creen que está mi oficina en donde desayuno almuerzo y seno donde cuando vamos a misa los domingos donde vamos en cuando jugamos tenis donde jugamos a veces me dicen quiero que hagamos una reunión aquí en aventura y yo no sé si me salgo en miami gardens en ives terry tengo que poner un un gps perdido a dónde vamos hoy después del evento a dónde vamos hoy a dónde vamos a almorzar en corral gables donde vemos el mundial orlando todos los juegos donde vemos el mundial de fútbol óscar estamos trabajando que es un mundial corral gables felicidades orlando que tu equipo cuál es tu equipo favorito cuál es tu equipo favorito tú le das a quién españa perdió a españa perdió así españa perdió ayer no y lo eliminaron ya ha pagado al mundial listo ok siga ok sigamos adelante entonces memorización de las obresiones solamente existen solamente existen garantizado para las 600 personas que nos están viendo y las personas que tenemos en esta sala en este momento yo les garantizo les garantizo esto está quedando grabado les garantizo que solamente existen ocho misiones de los vendedores solamente ocho garantizado número uno precio número dos comisión número tres comparación con otros agentes número cuatro autoridad número cinco la salida de escape déjame pensarlo número seis no necesito vender número siete estoy satisfecho con lo que estoy haciendo número ocho compromiso trámame el comprador y te pago la comisión solamente existen ocho se los garantizo en frente de toda esta sala es aprenderte prepararte esas ocho objeciones porque si no te aprendes esas ocho objeciones te garantizo que la vas a recibir siempre dos vas a recibir en toda presentación con el vendedor y si no tenemos la capacidad de responder estas objeciones no vamos a aprovechar la oportunidad pero si tenemos la capacidad la mayoría de los agentes no están tan preparados y la diferencia entre tú y el próximo agente es abismal y